hola hola mis amigos soy Marcos Vinicius de Lima fotógrafo desde Turivieja España y el día de hoy vengo a traer un tutorial simple y a la vez muy guapo que me gusta es este efecto aquí no efecto otoño caído las hojas ahí mira me gusta bastante a vosotros le gusta no como se queda y le gusta también luego este de nieve no que hice que aprendí hoy y me encanta de verdad hice un poco rápido pero me encanta si os gusta dejar un comentario ahí en el vídeo ahí abajo para que yo venga a hacer otro tutorial explicando más o menos cómo hago este de nieve también vale bueno a ver primeramente me gustaría pedirte un favor no que pasáis por el canal ahí dejar un suscribirse en el canal hay poquitos ahí pero aunque tenga uno solo seguiré compartiendo el vídeo que me gusta no compartir vale mira esta es una pareja muy maja que las conocí el pasado sábado no Arlene y Angel y me gustó bastante la sesión con ellos la verdad es que una pareja muy maja y súper natural sabes o sea que mira sonrisas muy sinceras me gusta bastante como se quedaron las fotos y nada es una foto de ellos que vamos a estar editando pedí permiso para ellos por supuesto y me dejaron y muy majo de la parte de ellos y nada mira ya hice un encuadre aquí ya más un poquito mejor no con una regla y un poquito a regla de los tercios y me gusta cómo se quedó y nada mira a partir de esta foto vale cada uno tendrá su foto y sus colores no pero mira yo a mí no me gusta cómo está el contraste ya diría un poquito más de contraste mira vale mira qué haríamos para que se quede con este color de otoño no mira ya diríamos un ajuste no de tono y saturación veníamos en los verdes y bajaríamos el tono a entre 30 y 35 yo dejo un 30 y 32 vale mira marcos no hizo nada de mi foto vale es porque los verdes también tiene un poco de amarillo no y no siempre coge el verde verde vale mira venimos aquí en el cuenta gotas y seleccionamos el verde que queremos no mira buscamos un verde aquí este verde mira ves ahí ya está segundo paso que haríamos sería buscar las hojas mira yo fui por google ahí no el famoso jugo y puse mira hojas de otoño cayendo png vale porque png porque todos sabemos que png es un formato que nos permite exportar y con transparencia mira ves aquí las hojas ya están recortadas no necesito tener mucho trabajo mira voy a dejar el link en la descripción ahí no de la página se llama deviantiarch y aquí yo ya descargué muchísimas cosas mira me gusta ves esto esto para que podamos poner en las fotos ahí no me gusta pero voy a dejar el link en la descripción los que no puedan los que no consigan descargar enviarme ahí un mensaje no y mi página de facebook que yo os enviaré sin problemas vale vale mira vamos allá vale activo colocar elemento incrustado vale yo buscáis donde vosotros descargaron no sin el escritorio aquí o donde sea yo la tengo por aquí mira vez esta y esta esta grande mejor colocar vale mira las hojas ya se quedan ahí no vale mira que hice yo dejo un poquito menor no para que las hojas parezcan que estén allí pero hay que tener en cuenta por ejemplo hay que saber un poco no hay que saber jugar un poco y dar profundidad en la foto fue lo que hice mira deben las hojas estar todas en el mismo lugar que hice deje unas más cerca del lente y otras más lejos vale como hacemos eso mira con la herramienta lazo damos aquí control j y así va a copiar solo la hoja que hemos seleccionado no vale junto a las demás vale mira que hago con esta a ver si está más cerca tiene que estar más grande de lo normal no mira dejo así grande yo no la roto un poquito vale otra cosa que debemos saber a ver si está más cerca tiene que estar desfocada porque yo utilicé aquí una apertura bastante grande no y si es normal la gente que sepa sobre profundidad de campo sabrá más o menos de eso vale mira entonces tengo que ir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano vale mira desenfoco bastante no mira si me gusta esto ya sería un poquito a gusto depende de la foto estar jugando no poniendo ahí en sus lugares más o menos vale mira hago igual con otra hoja con esto por ejemplo incluso mira podemos dar rastralizar la capa para que podamos hacer algo control x control v que hice cortar y pegar así la hoja ya se queda apartada en una capa sola no y podemos utilizarla también de la misma manera que la otra pero a la diferencia es que ahora habrá menos hojas allá no yo recorte una de todas que había y así creo que estaría mejor también vale mira control t un poquito mayor como la otra no vale mira filtro desenfoque gaussiano mira ves ya vamos dando un poquito de profundidad en la foto ves a mí la verdad que me encanta hacer este tipo de trabajo o sea mira hacemos en una una hoja más vamos allá control x control v que sería cortar y pegar control t para redimensionar a mí me gusta utilizar esas teclas de atajo no porque me adelanta mucho el trabajo la verdad es que me gusta vale buscamos un lugar aquí me gusta ya filtro desenfocar vale mira ya me gusta bastante como está no pero vamos a hacer otra cosita por ejemplo yo quiero que esta hoja aquí esté por detrás no mira para hacer para para copiar las fotos no hacer control x y control v hay que tener la capa de las hojas activada vale mira vale vamos porque aunque pasamos por esa no pasa nada porque la que está activada es la otra control x control v igual igual mira ves vale que haríamos ahora mira yo quiero que esta hoja de la impresión que esté detrás de ellos que tengo que hacer control t debe dejarla más grande más pequeña así de la impresión que esté más lejos luego hay un par de cositas también que yo no lo utilicé no pero en la saturación también intercede bastante en temas de saber la distancia al filtro pero ahora voy a dar un desfoque diferente no voy a dar igual mira porque como está pequeñita no vale mira un desfoque de 4 para mí está bien en mi caso no mira hay que tener en cuenta también el tamaño no copiáis mi desfoque no porque el tamaño de la imagen influencia bastante mira yo estoy con una 2500 x 1669 300 píxel por pulgada vale mira haría en otra otra hojita más cual haría mira la herramienta lazo cogería esta de aquí control x control v vale de igual manera pondría aquí control t dejaría más pequeñita Rotaría un poquito así Para que se quede mejorcito Filtro, desenfoque gaussiano Mira, ¿ves? Ya vamos dando una forma ya a la foto, ¿no? Igual hacemos con esta hoja aquí Que me molesta bastante donde está Control X, Control V Control T Vale, mira aquí Pequenita Vale Filtro, desenfoque gaussiano Vale, mis compañeros Sigo por aquí, ¿vale? Luego voy a acelerar un poco el video para no tardar mucho Y ahora voy Vale, mis amigos Estoy de vuelta, mira Ya me gusta bastante, ¿no? Como está, mira Un poquito más, un poco para acá, otro para allá Pero no me gusta que estas hojas estén así Mira, ¿ves? Se nota que es un recorte, ¿no? Y no me gusta Entonces, incluso en estas hojas Doy como un poco de desfoque Pero doy un desfoque diferente Sería, mira Filtro Desenfoque Desenfoque de movimiento Vale, ¿por qué desenfoque de movimiento? Porque el desenfoque gaussiano Deja más borroso Pero este desfoque da como la sensación de movimiento mismo Incluso si ponemos este efecto en los demás No pasa nada Me gusta bastante así, ¿ya, no? Mira, para mí la foto ya está otra cara Mira, ¿ves? De aquí para aquí ya es otro mundo Vale, ¿qué haría por último? Control-A8 mayúscula IE Para hacer una capa acoplada aquí arriba Filtro Filtro Camera Raw Añadiría una viñeta, mira Me gusta bastante más Pero bajaría un poco la opacidad Unos 30 Vale, mira Así está bastante mejor Me encanta como está Me encanta el resultado, ¿no? Algo muy simple Pero muy rápido Y la verdad que me gusta bastante Para mí es una diferencia enorme Veo un poquito más de contraste Para que se quede más, sí Más saturado Y por último Añadiría un filtro Filtro caliente Sí, mira Este, este está bien Mira, ¿ves? Porque aunque nosotros no veamos Pero Aquí hay como un tono un poco a su lado Mira, se nota aquí un poco en el rostro, ¿no? Mira No sé si percibáis Pero yo percibo Bueno, mis amigos Esto es todo Algo muy simple Pero a la vez que le deja Le da un toque diferente a la foto, ¿no? Espero que os guste Si os gustáis Y queréis que Descubrir Cómo hice esta de nieve, ¿no? Dejar un comentario ahí abajo, ¿vale? Estaré compartiendo Lo más rápido posible, ¿vale? Un saludo Muchas gracias Por todos los que dejaron comentarios Y los que me están Me siguen animando, ¿vale? Un saludo Muchas gracias, compañero Nos vemos en la próxima ¡Gracias!